Vamos a hablar de noticias ahora que tienen que ver con un albergue que en las próximas horas seguramente abrirá ya sus puertas. Es muy posible esto, ¿no es cierto? Brian Salazar, un albergue para niños, para jóvenes. Cuéntanos, por favor, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí en el edificio de la ex Intendencia Municipal junto al Secretario Municipal, el Ingeniero Ariel Lino, Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, quien nos va a dar mayores detalles porque ya va a abrir sus puertas este albergue transitorio con capacidad para 100 personas. Ingeniero, cuéntenos, por favor, estamos en vivo para todo el país. Así es, hoy es la presentación del albergue municipal para todas las personas en situación de calle. Esto a través de la cabeza de nuestro querido alcalde. Hemos coordinado a través de tres secretarías, la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, la Secretaría Municipal de Salud y nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento. Ya está realizada toda la planificación. Tenemos las 100 colchonetas que es para 100 personas en situación de calle. Tenemos ya toda la logística de la alimentación y también a través de la guardia municipal ya tenemos todo el tema del control que se debe realizar en estas instalaciones. Está también listo ya el transporte para poder ubicar y traer a todas estas personas en situación de calle para que el día de mañana pueda ya iniciar este albergue municipal. Importante, valoración médica van a recibir ellos al ingresar. También se les va a dar alimentos, pero la prueba del test anticovid también se les va a practicar a todos quienes vayan a pasar la noche aquí. Así es. A través de la Secretaría Municipal de Salud vamos a tener personal médico que va a realizar las pruebas antígeno nasal en la enfermería que tenemos en la parte exterior para todas las personas en situación de calle. También vamos a realizar un diagnóstico médico al ingreso de estas instalaciones para saber la exactitud que tiene cada persona, el tema, por ejemplo, de alguna otra enfermedad que puedan tener. Y a través del Departamento de Emergencia Municipal de nuestra Secretaría vamos a tener aquí listas las ambulancias para cualquier contingencia que pueda suscitar y poder trasladarlos al centro de salud más cercano. Bien, perfecto. Gracias, Ingeniero Fernando. Esa es la información que se genera aquí. Reiteramos, para que la gente conozca, exintendencia municipal, Temer Anillo, Avenida Irala y Cañoto. Muy importante lo que nos has contado, Brian. Muchas gracias. Las temperaturas han bajado drásticamente en Santa Cruz y sin duda esta es una muy buena noticia. Con ella nos vamos a una pausa, pero tenemos más para contarles. Retornar a Guárdenos. ¡Gracias!